Merva presenta la sección salud Los soplos en el corazón podrían ser inocentes durante los primeros años de vida, pero en la edad adulta esta condición cambia radicalmente. Hay condiciones patológicas o enfermedades que llevarían a que usted sea diagnosticado con un soplo en uno de los órganos más importantes del cuerpo. Conforme va evolucionando la persona puede ser por ejemplo que el corazón sea grande. Por presión alta, entonces la válvula no va a cerrar adecuadamente, entonces se va a producir que la sangre se devuelva y ahí hay un soplo. Pudiera ser las personas que tienen colesterol alto y un estilo no saludable que también la válvula se ponga un poco rígida a edades tempranas, entonces esa válvula no va a permitir el paso de la sangre, entonces también va a haber un soplo del corazón cuando está bombeando sangre y no puede pasar por ese orificio pequeño. Tipos de soplo Soplo sistólico Es cuando la sangre fluye a través de un vaso estrecho o de una válvula irregular. Soplo diastólico Son causados por un estrechamiento de las válvulas mitral y tricúspide. Soplo continuo Es un soplo del corazón que ocurre durante todo el ciclo cardíaco. Los soplos relacionados con una cardiopatía presente al nacer u otro problema que involucre las estructuras del corazón se escucharán con mayor volumen en la zona del tórax donde tiene lugar el problema. En las mujeres el soplo podría darse porque en ellas la válvula mitral es más grande y ésta no cierra bien. En los hombres una de las causas principales de aparición es porque nacen con la aorta en dos partes en vez de tres. Tenemos aquí el corazón y podemos ver lo que es una válvula cardíaca. Esta por ejemplo es la válvula mitral. Es un tejido que está sostenido por unas cuerdas que se unen al músculo. Esta válvula tiene el funcionamiento de cerrarse para permitir que el corazón bombee y abrirse para recibir sangre. Entonces cuando hay un soplo pudiera ser que esta válvula no cierra adecuadamente. Entonces la sangre que debería ir en este sentido se devuelve un poco y se va acumulando haciendo que el corazón vaya creciendo. Otro de los riesgos latentes es el crecimiento anormal de su corazón. Hay enfermedades que también lo provocan tales como la hipertensión. Una de cada tres personas en el país tiene presión alta. El problema que tenemos con la presión alta es que realmente no da síntomas. Entonces se llega a dar cuenta que padece la presión alta cuando ya tuvo un derrame o tuvo un infarto. Probablemente en ese momento ya el corazón va a estar grande. Y el corazón grande hace que las válvulas no cierren adecuadamente y produce soplos que empeoran la situación del paciente. Entonces esa es la número uno. Hay otras condiciones como producidas por la edad, pero que se puede acelerar el proceso si tenemos colesterol alto y no estamos bien controlados, tenemos sobrepeso, la válvula se puede ir poniendo más rígida y el soplo pues ir avanzando tempranamente. El ecocardiograma se convierte en su aliado para saber si padece o no de un soplo en el corazón. Los especialistas recomiendan que las personas en edad adulta se realicen chequeos cada año para conocer sus números y saber cómo está la salud de su corazón.